Adiós, amigos, chingus, ¿cómo está el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video Aprovechando que ya puedo gritar, mamona Ay, grandes chismes, la coachera no para la vieja de darnos las grandes surprises De que si el Jackson 1, de que si la Bibi, de que si la Ciel, de que si las Turras Ni te imaginas, bueno, seguramente ya te imaginas quienes van a estar ¡Las Espa, mamonas! Van a estar presentándose en el escenario principal del coachera el próximo fin de semana Porque acuérdate tú que el coachera son los fines de semana El que pasó y el que viene El día sábado 23 de marzo Las Espa van a estar presentándose en el escenario principal Vamos a hablar acerca de todo esto Y un poquito del pedo que hay en la red social Porque hay mucha gente que no está soportando ¡Ellas qué culpa tienen, hombre! Te voy a platicar también acerca de lo que está diciendo el fandom del K-Pop Porque mucho artista de K-Pop en esta edición del Coachella Así que si tú te quieres enterar de todo, quédate conmigo en este video No sin antes suscribirte a este canal Activar la campanita de notificaciones Y seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Y hermana, no seas culera Si te sale algún anuncio en este video, no lo quites Ve lo completo porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando Más videos con el gran chisme coreano Y mamona, comparte el video Comenta por favor Porque ahora sí andamos por la calle de la amargura Con las vistas ¿Qué está pasando? ¡Viejas chismosas! ¡Ay, duro y dale! ¡Friegue y friegue! ¡Que sube video! Y no lo ven Ay, Jotón Que van a estar las... No sabes, hay un agarrón de greñas En Twitter entre dos fandoms Pero yo me pongo a pensar Digo, bueno, pero si cuando las otras chicas se presentaron en el Coachella en 2019 El fandom 10 de España existía, mamona Espa todavía no debutaba Si Espa debutó en el 2020 a finales Fantasma qué, fantasmagórica Pero una agarradera de pelucas Yo nada más vi pelucas volando por acá Pelucas volando por allá Y dije, ay, miren Mejor me voy un ratito de Twitter Ahorita que se calma Vengo yo a ver qué pedo Ay, no Entre eso Y el pedo de la cancelación del J-Pack Porque subió una foto con el Junko No, hombre, no Ni a cuál pleito irle, oye, va Uno se mete allá a Twitter En medio de la guerra capal Y vas a terminar destrozada, despelucada y sin tacones Y con el fundillo, mira, así como flor Comadre Que la sespa en el Coachella Esto ya nada más era cuestión de que se confirmara Porque este rumor empezó Desde antes de la celebración del primer fin de semana del Coachella Que fue la semana pasada De repente tus tías la sespa Nada odias Porque a mis comadres No se les da la disimulada Empezaron a publicar a través de la plataforma Ya ves que SMT tiene una plataforma Donde sus grupos y sus idols Pueden estar en contacto Con el fandom Algo así como un Twitter Pero de la gente Ahí las comadres de S.P.A. Empezaron a hacer publicaciones El fandom se dio cuenta De que había indirectas A que iban a viajar a Estados Unidos A Los Ángeles Y donde se celebra el Coachella En Los Ángeles Y entonces el fandom dijo Oigan Que curioso, ¿no? Que las S.P.A. van a viajar a Los Ángeles En la temporada de Coachella ¿Será esto acaso? Una señal divina De que estas mujeres van a estar en el Coachella Y se empezó a crear el rumor Y luego además Porque las integrantes de S.P.A. Empezaron a hacer publicaciones Y si juntaban las iniciales De las publicaciones que hacían las integrantes de S.P.A. Se formaba la palabra Coachella Con un corazón blanco Y entonces dijeron ¡No hombre! ¡Claro que van al Coachella! Si no, ¿por qué van a estar publicando esto? Tras, hermana Que el lunes Los medios de comunicación de Estados Unidos Empezaron a hablar de que sí De que las S.P.A. Si estaban invitadas al Coachella Pero S.M.T.M. mira pico de cera No decía nada a la vieja Y a medianoche Noticia de medianoche Que la chingada S.M.T.M. A través del Twitter de las S.P.A. Los medios de comunicación de Estados Unidos La agencia encargada del management De S.P.A. en Estados Unidos Confirmó que S.P.A. estaba invitada A presentarse en el escenario principal De el Coachella 2022 El día sábado 23 de Abril Y que la presentación de las S.P.A. Iba a ser transmitida Al igual que las presentaciones Del escenario principal del Coachella A través de la YouTube Porque las presentaciones Que se hacen en el Coachella En el escenario principal Se transmiten a través de YouTube ¿Hay detalles? Claro que sí Porque tu tía S.M.T.M. Ni tarde ni perezosa dijo La sespa van a cantar Black Mamba Next Level Y Savage Pero que crees Agárrate hermana Aprieta el fundillo Porque si no Se te va a jugar Nos van a traer Una canción inédita Una canción Que no hemos escuchado Y que se supone Según los rumores Podría ser El adelanto Del próximo comeback De la sespa pública Acuérdate que estas señoras Están preparando comeback Para la temporada de verano Y la S.M.T.M. La vieja es muy de esas Que lanza un pre lanzamiento Entonces S.M.T.M. Hace mucho eso Que antes de un lanzamiento grande Hace un lanzamiento pequeño Lo mismo hizo con la Tejon Antes de que saliera Imbu Salió Los Luz Mais En My Control O como se llamaba esa canción Y no dudes Que esta canción inédita De las sespa Sea una estrategia Para empezarnos a preparar Para el próximo lanzamiento De tus comadres Ahora mucho rumor Hay por allá afuera En las internets Sobre el idioma En el que va a ser esta canción Mucha gente opina Que va a ser una canción En inglés Porque la van a presentar En el Coachella Quien sabe Mira Yo no pierdo la esperanza Pero si es en inglés Coreano Español O lo que sea Yo voy a ser la más feliz Del mundo Porque ya necesitamos Música de la sespa Entonces Agradecidas con el de arriba Agradecidas con la Navis Porque Tus tías La sespa Van a estar en el Coachella Y porque nos van a traer Cancioncita nueva Lo último que tuvimos De la sespa Fue la canción Que hicieron De Ay como se llama Señor productor Dreams con True Que fue un Que es un proyecto Que tiene SMTGM De remasterizar Las canciones De sus grupos pasados Uy Pero no todo ha sido Color de rosa No todo ha sido Miel sobre hojuelas Hay un pedo Hay un pedo Porque mucha gente Allá afuera No soportó No soportó Y no soportó Porque la chingada De SMTGM Ay no como siempre Metiendo la pata Bueno no No metiendo la pata Porque ahí te va Resulta que tu tía De SMTGM A través del twitter De la sespa Puso un par de tweets Diciendo Recibimos la invitación Para que Espa se presente En el Coachella Y sea el primer grupo Femenino de K-Pop En presentarte En el escenario Principal del Coachella Ay no hombre no Pues fue como Ponerles un cuete En el Culiacán A otro fandom De otro grupo femenino Que a ese grupo femenino Se le quiere mucho Se sabe En este canal Y en el otro Que yo pertenezco A ese fandom Y cuando vi yo dije Ay que hago Ay no hombre no Que fuerte Por eso yo me mantuve Así mira neutral Neutral De ahí No me voy No no voy a agarrar Bando yo aquí Porque Hermanas Una puede salir Muy malita de ahí Se le fueron En contra A la sespa Ellas que culpa Tienen La que hizo el tweet Fue la SMTGM Mamona A ella Ve y reclámale No a las pobres muchachas Que seguramente Se están preparando Para dar lo mejor De decir Ah porque hay muchas Hay mucha expectativa Hay mucho comentario Alrededor de que Si la sespa La van a dar No la van a dar Mira yo Ay yo nada más Las quiero ver ahí Ahora Se sabe Eso no es secreto Que tus tías Las sespa No tienen tanta experiencia En escenarios Tan grandes De hecho no tienen Experiencia En escenarios Con público en vivo Como lo tienen Otros grupos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque espa Es un grupo Novatos Sí Pero espa Debutó En una temporada En la que la industria Musical de Corea Ha tenido que adaptarse A la situación Porque tus tías Las espa Debutan Pues en medio De una pandemia Mundial En los conciertos No ha habido A los conciertos A los que ha asistido Espa Son los conciertos Que ha organizado La agencia Los S&T Pero todos son Conciertos pregrabados Son producciones Pregrabadas Entonces El fandom Allá afuera De Espa Y en general El fandom Del K-Pop Está en ascuas Está con Las expectativas A flor de piel Porque Pues va a ser El primer contacto De Espa En un escenario De nivel mundial En un escenario Con un titipuchal De gente Porque una cosa Si eso Eso hay que ser honestos Hay que ser honestos Que en este canal Si algo Somos Somos netas Que una cosa Es Hacer presentaciones En programas musicales En programas pregrabados Y otra cosa Es hacer presentaciones En un concierto Con un público en vivo Y aprender al público Sobre todo eso Aprender al público Que tengan dominio Del escenario No dudo que las Espa Estén preparadas Tengan el conocimiento De que el público Lo va a gozar Porque es música Y así Y así De que va a haber gente Que va a ir a apoyar A las Espa Claramente lo va a ver Las gringas Que les gusta Espa Y que tienen la posibilidad De ir para allá Y las mexicanas Y todo el fandom Extranjero Que puedan cruzar el charco E ir Y tengan una dinerita Para Bueno no se si haya boletos No se como funcione eso De ir al Coachella La verdad Pero si es un logro Muy importante Y a mi me da mucho gusto Yo se los dije Cuando Blackpink Fueron invitadas Al Al Coachella Y cuando se convirtieron En el primer Ah porque eso si Blackpink fue el primer Grupo de K-Pop En asistir al Coachella Ese titulo Nadie se lo va a quitar A mis comadres Ahorita vamos a hablar Un poquito de ese pedo Que hay en la internet Y de ese hate Que se le esta tirando A mis comadres De Espa Cuando Blackpink Se presenta en 2019 Al Coachella Yo les dije Esto es un logro Muy importante Porque Es el primer grupo De K-Pop En presentarse En un Coachella Y porque además Es el primer grupo Femenino Que se le este dando Apertura A los grupos femeninos Hermanas Y que Y que los representantes Del K-Pop En eventos En festivales musicales Tan importantes Como el Coachella Sean grupos femeninos Mamona Eso quiere decir Que la propuesta femenina Del K-Pop Es estar rasando En las masas Porque por mucho tiempo El K-Pop Unicamente se centro En el talento masculino Y los grupos femeninos Iban alla Como de que Como de que bueno De pilon ping pong Y no Los grupos femeninos Hermanas Le trabajan un chingo Para poder llegar Y posicionarse Y a los grupos femeninos Les cuesta mas trabajo Lograr llegar a las masas Lograr llegar a las listas musicales Lograr vender millones de albumes Que a los grupos masculinos Porque se sabe Que el fandom del K-Pop Las K-poperas Somos bien machistas Le damos prioridad Y le aplaudimos Mas el talento A los grupos masculinos Y siempre a los grupos femeninos O les exigimos mas O siempre como que Ninguneamos su trabajo Y entonces Que ya se haya presentado Blackpink Que ya se haya presentado Twenty One Y que ahora Las ESPA Vayan a llegar Al Coachella Hermana Y que ademas Se hable tanto A nivel mediático De estas presentaciones A mi me da toda La fantasía del mundo Porque wey Poder femenino Y porque Nos dan pura putería Claro La vibra con la que Llegan los grupos femeninos De K-Pop A este tipo de festivales Es una vibra de Aquí estamos perras Y somos las dueñas Del mundo Lo hizo Blackpink Y ellas llegaron Y se sembraron En ese escenario Como unas reinotas Caballotas poderosas Las Twenty One También lo hicieron Como reinotas poderosas Y no dudo Que las ESPA Lo vayan a hacer Te da toda la vibra Toda esa vibra Y eso a mi me encanta Porque Pues me hace empoderarme Me hace yo querer Sacar la peluca Y el tacón Claro Entonces pues bueno Por eso yo no entiendo Este pedo del hey De quien fue primero Y quien no Entiendo que En el mundo de la música Y mas en el mundo del K-Pop El tema de los records Y de que grupo Logro primero tal cosa Es muy importante Para los fandoms No digo que no Porque hasta yo He sido de esos Que digo Ay es que mi grupo Por ejemplo Yo me siento Orgullosísima De que en su momento Las Girls Generation Y creo que siguen siendo Hasta el momento El único grupo de K-Pop Que ha ganado El video de artista del año En los YouTube Awards Y creo que porque Ya esos premios Ya ni se hacen Pero Ese record Nadie se los quita Entonces yo me siento Muy orgullosa De todo ese tipo de records Y entiendo Porque los fandoms Defienden tanto Los títulos Que obtienen sus grupos Porque si Blackpink Fue el primer grupo De K-Pop Y primer grupo femenino Que llevó al Coachella Ese título Nadie se lo va a quitar A mis comandres Ya te lo dije Es el primer grupo De K-Pop En presentarse En Coachella En general Y en haber salido Poster oficial De chingado Ese postercito Donde se anuncian A todos los A todos los artistas Que se van a presentar En el Coachella Lo que si es cierto Es que también El S.P.A. va a ser El primer grupo femenino De K-Pop En presentarse En el escenario principal El que sea El escenario principal No lo hace El escenario más grande Ni tampoco lo hace El escenario Que sobresalga De todos los demás escenarios La característica Que tiene El escenario principal Pues es que Es el que se transmite En Youtube Y es en el que Normalmente Se supone Que invitan A los artistas Con mayor exposición A los artistas Mainstream Pero además Del escenario principal Hay muchos otros escenarios Porque te digo Que es un festival De música Porque al mismo tiempo En el que En el escenario principal Se puede estar presentando Un artista En otro escenario Se puede estar presentando Otro artista Al mismo tiempo Y en otro también Entonces Nadie le está quitando El mérito A nadie Mucha gente Se empezó a quejar Ahí en las redes sociales De que su agencia Siempre tratando De hacer menos De que siempre Le tiran hate Mucha gente Empezó a culpar Al fandom De Espa De que cuando Blackpink Se presentó En el Coachella No le dieron Tanta importancia Y como que No consideraban Importante el Coachella Mamona Cuando Blackpink Se presentó En el Coachella No existía Espa No existía el fandom Porque Espa Debutó hasta el 2020 Es más Te voy a dar aquí La fecha exacta De cuando Y no es porque Yo esté defendiendo A las Espa Yo simplemente defiendo El que no se le tire Hate a nadie Y menos a las integrantes Porque las integrantes No son No ellas publicaron Ese tweet Espa debutó El 17 de noviembre De 2020 Con su sencillo Black Mamba Blackpink Se presentó En el Coachella Un año y medio Un año y medio Antes casi Porque se presentaron El 12 y el 19 De abril de 2019 Ahí todavía Ni siquiera Se había anunciado Que iban a Ni siquiera Sabíamos Quienes eran Las Espa Había rumores De que iba a haber Un grupo De las SM2G Pero todavía No se hablaban ¿Por qué tirarle hate A los grupos Y a las integrantes? Tírenselo a la chingada agencia A ellas Si A ellas Por andarte aferrada Entonces hermanas No hay por qué enojarse Porque nadie está Quitándole el título A Blackpink Blackpink va a tener Ese título Por siempre Por toda la vida Porque nadie Se lo puede quitar Ellas fueron El primer Antes de Blackpink Ningún grupo De K-pop Se había presentado En el Coachella Tal vez SM2G Lo pudo haber dicho De otra manera Tal vez Pudo haber hecho Referencia De otra manera A esa situación A la presentación De Espa En el escenario Principal Pero Pues les digo Nadie Le está quitando Nada A ningún otro grupo En el que Espa Y Blackpink O 21 Se presenten En diferentes escenarios Del Coachella No los hace menos Que los demás grupos O que los demás artistas Que se están presentando En el Coachella Es un paso Muy importante Y es un logro Muy importante Porque Pues no No todos los artistas Logran llegar al Coachella Y no todos los artistas Logran tener la exposición Que están teniendo Estos grupos Y creo que es una Muy buena oportunidad Para que Se den a conocer Dentro del mercado Estados Unidos Porque al final de cuentas Esa es la estrategia Que tienen las agencias De K-pop Al presentarlos En Coachella Que la gente Que no es Necesariamente K-popers Y que les gusta Asistir a este tipo De eventos Conozcan la música Y la propuesta Que están teniendo Los grupos de K-pop Para que la consuman Fuera de Del festival Se puso muy furico Todo esto En las internet Yo nada más dije Miren Ay para que Saben que yo soy Super Blinky Ay que por cierto Hablando de Blackpink Ay que ni sabes Quien estaba en el Coachella La captaron ahí Por más que se puso Su cubrebocas Pero su Color naranja De cabello La traicionó La Jenis De Blackpink La Jenis De Blackpink Andaba ahí Pero ella no fue Como artista Fue como asistente Ya ves que la Jenis Andaba allá En Los Ángeles California Y tras que se da Su escaparita Al Coachella Para disfrutar Del festival Que bien Que bien Que se tomó Su día de descanso Y otro que anduvo También ahí En el Coachella Como asistente Fue Kevin Hu Exintegrante De U-Kiss También andaba ahí Disfrutando De las músicas Y te digo Que todo esto De la presentación De grupos y artistas De K-Pop En el Coachella Ha generado Pues muchos comentarios Dentro de la internet Porque Pasamos de Que antes de 2019 No había Representación Del K-Pop En el Coachella Ahora Haber un chorro De artistas Y eso es bueno Para los fans Eso es bueno Porque Pues es sinónimo De que Ya no es tan difícil Tener acceso A Lo que nos está dando Corea En cuanto a entretenimiento Y pues nada Chingos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero te haya gustado Tu disculparás La pipa que va pasando De atrás Ahí está ¡Eh Ale! Pero pues nada Recuerda que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye